¡Aplausos! ¡Aplausos! Los hombres se la quitaron, su madre le dio la vida. Los hombres se la quitaron, y ya va a vendrarte uno. Cuando vuelva a visitarnos, cuando vuelva a visitarnos, su madre le dio la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los agarrillos del campo, hay que ser la actividad. Para niños van canciones, de Aragón, de Roma y de Navarra. Para niños van canciones, a ver en vallanos juntos, a ignorar las bendiciones, a ignorar las bendiciones. Aragón, de Roma y de Navarra.